Yo en absoluto deseaba eso. Lo decía porque sabía que si les llevaba a la contraria, todas se burlarían de mí al pensar de distinta manera. Lo que yo realmente deseaba con todas las fuerzas era viajar a la otra punta del mundo, conocer a personas con colores de piel distintos al mío y aprender otras lenguas. Lo sé. Viajar es un trabajo de hombres. Y no de cualquier hombre, sino de uno muy valiente. Pero siempre he sabido que yo hubiera sido capaz. Muy capaz. ¿Sabías que ese acertijo lo ponen en la Universidad de Ciencias a los alumnos de cuarto y solo dos han sabido resolverlo? Lo has buscado. No me lo puedo creer. ¿Y qué pasa? ¿A dónde quieres llegar? Ahora sí te dejo leer mis pensamientos. No están mis aspiraciones. Eres un egoísta. Casi nadie nace con un don así. Pues yo no lo quiero. ¿Qué te parece? ¿Podemos dejar el tema? Pero ¿por qué eres así? Para todo eres muy sensato, pero cuando sacan el tema relacionado con tu don, te pones borde y huyes de la conversación. Ya le he pillado alguna vez mirándome así como de reojo sin venir a cuento. Vale, somos amigos desde hace mucho y puede que simplemente sea confianza, pero es que estas cosas se notan. Además, yo siempre he sabido cuándo le gusta un chico. Antes, yo quería agradecerte a vos por haberlo puesto todo tan fácil, por haber dejado la casa tuya para el trabajo, por la amabilidad tuya conmigo, como pues un poco por todo. ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a ser amable o qué? ¿Qué te han dicho de mí? No, 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 parce, no me malinterpretes, no digo eso, solo que como que no he tenido muy buenas experiencias desde que llegué y pues una ya no acostumbra que la traten bien. Bueno, pues tranquila, ¿vale? ¿Qué te pasa? ¿Está bien ahora? ¿Necesitas algo? Sí, 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 fresco. Por mí, si querés, nos ponemos ya con el trabajo. No era necesario. Podrías haberme hecho daño con muchísimo menos y era lo que pretendías. No, no te vayas. Esta vez te has pasado. Lo siento. También tienes el don de estropearlo todo en menos de cinco minutos, ¿lo sabías? Tú podrías preguntarle como cosa tuya, en plan, oye, últimamente te he visto muy pendiente de Ana. A ver qué te dice. Esto es solo un aviso. No me provoques. Si volvés a mandarme a tus matones, come mierdas a pegarme una paliza. Juro que te mato. ¿Me oís? Antes yo tenía un sueño que se me repetía una y otra vez. Soñaba que aparecían el pico del acantilado más alto y me dejaba caer. Y caía, caía, y caía. Pero ¿sabes qué? Aún tengo la sensación de no haber dejado de caer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!